Y de qué manera podemos preparar una solución diluida, o sea, hacer una dilución o preparar una solución de una mezcla de elementos que nos están pidiendo, cuando tenemos otras soluciones, madre, por así decirlo, de la cual nosotros tenemos que preparar. Bien, en este caso el enunciado nos pedía preparar una solución, por ejemplo, de 100 mililitros, y que esos 100 mililitros contengan 200 ppm de cada uno de estos elementos, o sea, tenemos potasio, calcio y nitrógeno, cada uno de ellos tiene que tener una concentración en esos 100 mililitros de 200 ppm, y cada uno de los orígenes de esas soluciones van a ser distintos, tenemos soluciones que van a ser, por ejemplo, nitrato de potasio, cloruro de calcio y cloruro de amonio, cada una de ellas con concentraciones distintas y con la expresión de la concentración, o sea, las unidades de las concentraciones distintas. Entonces, el enunciado básicamente apunta a eso, qué cantidad necesito yo de estas soluciones madres para preparar esta otra solución que yo quiero obtener 100 mililitros. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para resolver un problema como ese o cualquiera de dilución, es ver cuál es la solución que yo quiero preparar, y después tengo que ver de dónde voy a sacar esa cantidad que yo necesito. Entonces, lo que tenemos aquí, fíjense, son 100 mililitros y de una concentración 200 ppm de cada uno de ellos, es decir, tengo 200 miligramos de cada uno de esos elementos en un litro de solución. Entonces, en los 100 mililitros que yo quiero preparar, voy a tener 20 miligramos, es decir, que para preparar esta solución necesito 20 miligramos de cada uno de esos elementos. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener en cuenta, 20 miligramos pasa dos gramos, es esto, 0,02 gramos. Yo necesito esa cantidad. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde lo saco? Bueno, en este caso, en particular, lo que hay que tener en cuenta es las fuentes de cada uno de esos elementos. Entonces, fíjense, el potasio, por ejemplo, la única fuente de potasio es la solución de nitrato de potasio. La única fuente del calcio es la solución del cloruro de calcio. Pero cuando me voy al nitrógeno, tengo que tener en cuenta que la fuente de nitrógeno es la solución de nitrato de potasio, porque tiene nitrógeno en su estructura, y también la de cloruro de amonio. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Por lo tanto, para la resolución del ejercicio, lo que a mí me conviene es empezar con aquellas soluciones que solamente tengan un elemento de interés. Por ejemplo, para el potasio. Yo no tengo que perder de vista esto. Necesito 0,02 gramos de cada uno de los elementos para preparar este volumen de esta concentración. Y, por supuesto, como estamos hablando del PPM de elementos, y esos están relacionados con una estructura molecular, tengo que ver cuál es la relación que guardan esos elementos con la molécula. Yo voy a ir a la tabla periódica, voy a sacar los pesos atómicos de cada uno de ellos, y de esa manera voy a determinar el peso molecular. Y para el nitrato de potasio, yo sé que el potasio solamente viene de aquí, entonces voy a saber que el peso molecular de nitrato de potasio, o peso de un mol en este caso, va a ser 101 gramos de nitrato de potasio, y en ese mol tengo un mol de potasio, es decir que tengo 39 gramos de potasio. Yo necesito, que ya lo hemos sacado, 0,02 gramos de potasio. Entonces, ¿cuántos gramos de nitrato de potasio voy a necesitar? Va a ser 0,052 gramos. Ahora bien, ¿de dónde saco esa cantidad de nitrato de potasio? La voy a sacar de esta solución que está aquí preparada. Entonces tengo que ver cuál es la unidad en la que está expresada esa concentración de la solución. En este caso está en gramos por litro. Entonces yo sé que necesito esta cantidad, y mi solución me dice que tengo 2,59 gramos de nitrato de potasio por cada mil mililitros. Entonces para tener esta cantidad de nitrato de potasio, que es 0,052 gramos, voy a necesitar 20 mililitros de la solución, ¿sí? Entonces yo voy a tener un matraz de 100 mililitros, y en ese matraz yo al ponerle 20 mililitros de esa solución de nitrato de potasio, voy a ponerle 20 mililitros y ahí cuando lo enrace voy a tener la concentración que me pide que van a ser 200 ppm. ¿Está claro? Entonces en esos 20 mililitros de esa solución van a estar contenidos esos 0,02 gramos de potasio que yo necesito. Luego me voy al otro, que es el calcio, que solamente tiene un origen o una fuente, que es el cloruro de calcio. En este caso hago la misma relación, las mismas reglas de tres, a partir de los pesos moleculares y atómicos de cada uno de ellos. Los 111 gramos de cloruro de calcio contienen 40 gramos de calcio, por lo tanto 0,02 gramos de calcio van a estar contenidos en 0,055 gramos. Y ahora tengo que ver de dónde saco esa cantidad de cloruro de calcio, y la voy a sacar de la solución 0,025 molar de cloruro de calcio. ¿Qué me indica? Por supuesto ahora esta concentración, esta unidad de concentración es distinta. Entonces yo tengo que saber que un mol de cloruro de calcio pesa 111 gramos, entonces 0,025 moles, que es lo que tengo de la concentración, van a pesar 2,775 gramos. Entonces esta concentración que está en molar, es lo mismo decir que tengo 2,775 gramos en un litro de solución. Y yo necesitaba 0,055 gramos, por lo tanto esa cantidad de cloruro de calcio la voy a tener en 20 mililitros. Entonces en mi matraz ahora ya tenía 20 mililitros de esta solución, ahora le agrego 20 mililitros de la solución de cloruro de calcio. Ahora cuando me voy al nitrógeno, que es el que me falta, para el caso del nitrógeno tenía dos fuentes, el nitrato de potasio y el cloruro de amonio. Entonces, fíjense que yo he agregado nitrato de potasio ya, entonces en estos 20 mililitros algo de nitrógeno tengo, entonces tengo que saber cuánto de nitrógeno tengo ahí. Y me voy de nuevo a la regla de 3 que me relaciona a la masa atómica y moleculares. En 101 gramos de nitrato de potasio tengo 14 gramos de nitrógeno. Recuerden que en esos 20 mililitros la masa de nitrato de potasio contenida era 0,052 gramos, entonces en esa masa de nitrato de potasio voy a tener 7,2 por 10 a la menos 3 gramos de nitrógeno. Es decir, como yo necesito 0,02 gramos de nitrógeno en total, lo que voy a necesitar aportar con el cloruro de amonio es lo que me falta, es decir, 0,02 menos esta cantidad que ya ha sido aportada por el nitrato de potasio, en realidad ahora necesitaría 0,013 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, porque eso tiene dos fuentes, una ya es de los 20 mililitros, ya le he agregado eso, por eso no puedo aumentar ni disminuir esta cantidad. Entonces necesito ahora para el nitrógeno esta otra cantidad. Nuevamente voy a la regla de 3 que me relaciona a los pesos atómicos y moleculares. En 53,5 gramos de cloruro de amonio tengo 14 gramos de nitrógeno, 0,013 gramos de nitrógeno van a estar contenidos en 0,05 gramos de cloruro de amonio. Yo sé que mi concentración es 0,489 porcentaje peso-volumen, bien, entonces lo que voy a tener es que tengo 0,489 gramos de cloruro de amonio en 100 mililitros, los que yo necesitaba lo voy a tener en 10,15 mililitros. Entonces en mi matraz voy a poner 10,15 mililitros de la solución de cloruro de amonio. En definitiva voy a tener 20 mililitros de la solución del nitrato de potasio, 20 mililitros de la solución de cloruro de calcio, más 10 mililitros aproximadamente, porque esto no lo vamos a poder medir con una bol pipeta, por ejemplo, con una pipeta graduada, pero vamos a tener aproximadamente 10 mililitros de la solución de cloruro de amonio. Y de esa forma luego enrasamos con agua a los 100 mililitros y vamos a obtener una solución que contengan estos tres elementos con esa concentración, ¿sí?